La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, dijo que su partido está dispuesto a dialogar con Morena para ir juntos en las elecciones a gobernador del Estado de México, pero sí se analiza quién tiene el mejor candidato, lo anterior tras señalar que las últimas encuestas colocan a su partido y a Morena como líderes y con empate técnico en las preferencias electorales. El magistrado federal Jaime Alier Campuzano propuso que la autoridad estatal busque que incluya la guelaguetza como Patrimonio Cultural de la Humanidad, advirtió sobre el riesgo que representa para el Estado que la máxima fiesta de los oaxaqueños no sea legislada para salvaguardar la cultura como bien intangible, garantizar su protección, acceso y difusión y se consagre en la constitución local para que estas actividades constituyan una política pública para Oaxaca. Silvino Cubesare, un indígena de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, correrá este viernes en Marsella, Francia, en una competencia internacional contra ultramaratonistas en 135 kilómetros. Silvino es un agricultor, siembra maíz y cuida vacas en el campo, en su natal Huizúchil, Batopilas, Chihuahua, pero también es un atleta profesional, una actividad le da de comer y otra paga la educación de sus seis hijos. Su lema es competir para ganar y comer. México está listo, preparado y tiene la capacidad de salvaguardar la vida de los mexicanos y sus bienes, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, lo anterior ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones 2017. Señaló que en materia de protección civil, el país tiene un sistema consolidado, capaz de dar respuesta a la altura de cualquier reto en la materia. Las autoridades mexicanas deben asumir desde ahora su compromiso para garantizar el futuro del agua, pues sin ella no hay porvenir para el país. Expertos de la UNAM calculan que entre 2020 y 2035 ocurrirá una severa crisis nacional en torno a ese recurso. Señalaron que el derecho humano para acceder al líquido en el país está lejos de estar garantizado, ya que 14 millones de personas carecen de abasto.